¿Qué análisis haces de estos ocho meses y medio, ocho meses, nueve meses, ya no sé ni cuánto va? Este, de que asumió el nuevo gobierno y que, ¿cómo está actuando? ¿Cómo ha llevado la pandemia? ¿Cómo ha sido también el...? Lo peor, lo peor, devastador. ¿Lo ha manejado mal? Es un gobierno, es un gobierno devastador. Luis el devastador. Es un gobierno devastador. Luis el devastador. En ninguna de las áreas sensibles que se necesitaban medidas estructurales, Luis las tomó. ¿Cómo cuáles? Seguridad, corrupción, salud, republicanismo, es decir, modificaciones institucionales, terminar con el golpe de Estado técnico. Es decir, los cometidos esenciales del Estado. Todo lo que es cometidos esenciales del Estado han fracasado extremitosamente. Él sin duda fue preparado, sin lugar a ninguna duda, para el arte de la comunicación. Sin duda que recibió preparación para la comunicación porque, en lo que refiere a la comunicación, los primeros tiempos la manejó muy bien. El pueblo se cansó, el pueblo se cansó, el joven gobernante simpático, los primeros días están muy bien, pero cuando no podés pagar el agua, no podés pagar la luz, tenés la angustia de no llegar a fin de mes. En fin, claro, él gana 771 mil pesos por mes. Él proviene de una familia rica. No tiene los apremios económicos que vive, los apremios, pero verdaderamente muy graves que vive un 20% de la población del Uruguay. Seguimos en la misma inseguridad, dos muertos por día aproximadamente. Los carteles de la droga... Bueno, pero según Larrañaga se dieron a conocer datos de que bajó la... Bueno, viste cómo es la estadística, ¿no? La estadística, lo cierto que... ¿Usted cree, sí, en esos números? Dígame la verdad. Yo lo que creo es lo que profesionalmente veo. Y lo que te digo es que este no es un problema de nombres. No es un problema de Bonomi, no es un problema de Larrañaga, no es un problema de que mañana venga Juan Pérez, cuando se dice, se quiere decir de forma genérica. ¿Por qué? Porque este es un problema modélico. Es un problema estructural. Ves actos obscenos, Richard. Yo te voy a mencionar un dato obsceno. ¿Qué dato obsceno? Yo te voy a mencionar un dato obsceno. Vos tenés un tipo como Isaac Alfie, por ejemplo, que no puede estar un minuto más. Fuiste, pará, ahora que me acuerdo, vos fuiste el día frente a la torre ejecutiva cuando el tipo que se metió en la joyería y copó en la joyería tuvo como ocho horas, ¿no? Y te robó el protagonismo, es una verdad. Te querías matar. Yo sabía que venías por ahí. ¿Sí o no? Y yo tenía unas ganas de ir con el parlante a partirle la cabeza con el... Te querías matar. Yo sabía que venías por ahí. ¿Sí o no? Y yo tenía unas ganas de ir con el parlante a partirle la cabeza con el... Decime la verdad. No te la estoy diciendo. Te vi en Twitter que lo habías promocionado. Con un megáforo, que te llevaste el parlante. Y este boludo se mete para dentro de... Y este se metió ocho horas adentro de una joyería donde se copó todo transmisión en vivo. Te vuelvo a repetir, tenía unas ganas de largar en la Plaza Independencia y le ha sacado a patadas dentro de la joyería. ¿Cuándo te enteraste vos que la gente no iba porque estaba con otra cosa? ¿Cuándo terminaste? No, cuando uno me manda un mensaje y me dice... Vos, boludo, no te das pelota porque hay un loco atrincherado en una... ¡Aquí a cuatro cuadras! Boludo, no te das pelota porque hay un loco atrincherado en una... ¡Aquí a cuatro cuadras! ¡No, puta! Y después me quería matar. Y vos sabés lo que tenés que venir de vuelta a hablarle a Luisito con el micrófono. No, lo de Alfie, vos lo ves, un individuo que fue ministro de Economía, recabó información, sale del Estado, va a la vida privada, lo contrata Samin Ferrou por intermedio del Estudio Ferrer para que haga un informe. Es mamarrachesco, ¿verdad? Omitiendo datos fundamentales para favorecer a una corporación anacional de un indio riquísimo como es Abarual, que se beneficie en 3.536 millones de dólares. Y después Luis Lacalle Pou te lo pone al frente de la OPP para meter recortes en salarios, sueldos, beneficios sociales. No seas malo, no seas malo. El tipo que ve eso, el sujeto que ve eso, salvo que sea un camisetero, un normópata, se tiene que revelar. Este no, este no, este vendió la patria por unas monedas. ¿Usted se acuerda de una discusión que tuvo en polémica en el bar Jorge Díaz con Son Sol? Donde Son Sol le reclamaba eso y Jorge Díaz le dijo que era un opinólogo. No, Son Sol lo pasó por arriba. Son Sol parecía un constitucionalista al lado del pobre e inepto fiscal general que no pudo argumentar y amenazó con irse con un periodista deportivo. Ahora Netflix, por ejemplo, está enfocada hacia la pedofilia. Es decir, la sexualización precoz. Ahora Netflix, por ejemplo, está enfocada hacia la pedofilia. Es decir, la sexualización precoz. Lo estás viendo en los contenidos de las series que emite Netflix, ¿verdad? En toda una simbología. Y yo sí que de este muestro, en este momento, Twitter. Las prácticas sexuales más extravagantes. ¿Las querés ver? No, no, no. Y yo sí que de este muestro, en este momento, Twitter. Las prácticas sexuales más extravagantes. ¿Las querés ver? No, no, no. Y entonces de repente te aparece un individuo en plena... Felatio. Ahora hay todo un proceso por el cual ya no... Tu sexo no depende de que tengas pene o vagina. Tejita. Perfectamente bien podés tener un pene enorme. Fanfarrón. Y ser una mujer. ¿Por qué? Ah, bueno, porque te desconstruiste como hombre. Obvias la biología. Obvias el pene. Y en tu cerebro se construye toda una nueva estructura mental, aparte del aspecto somático, del aspecto corporal, biológico. Y sos mujer. Y entonces vos tenés derecho como mujer. Andrade. Traidor. Ernesto Talvi. Fiasco. Jorge Díaz. Inepto, nefasto, golpista, traidor. César Vega. Si te muestro los mensajes que tuve con César en estos días. Un embaucador. Un gran embaucador del pueblo uruguayo y de sus votantes. Un mentiroso. Laura Raffo. Adversaria política. Pero Laura, desde el punto de vista humano, me parece muy simpática. Raúl Sendik. Pobre Sendik. Ah, Raúl. Ah, Raúl. Debería hablar. Sabe mucho. Yo voy donde me invitan. ¿Sí? Estoy esperando a que me inviten de la televisión. ¿Por qué tiene que ir a polémica en el bar? ¿Cómo no fue a polémica en el bar? Y bueno, no me llevan a polémica en el bar. Date cuenta que el día que estaba Díaz, podría haber complementado a... ¿A Sonsol? A Sonsol. Es un gobierno devastador. Luis el devastador. Luis el devastador. ¿Por qué tiene que ir a polémica en el bar? ¿Por qué tiene que ir a polémica en el bar? ¿Por qué tiene que ir a polémica en el bar? ¿Por qué tiene que ir a polémica en el bar? ¿Por qué tiene que ir a polémica en el bar? ¿Por qué tiene que ir a polémica en el bar? Gracias.